Que se coge el mayoral, 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 mayoral Uye el primarón, que se coge el mayoral Se persigue con los montes, se va a ganar Uye el primarón, que se coge el mayoral Uye el que se va corriendo, mayoral Uye el primarón, que se coge el mayoral Mayoral, cuenta los perros